Cuatro postales para Marta es la unión de cuatro piezas de correspondencia íntima entre Hernán Talavera y su novia, de la que estaba separado por muchos kilómetros. En un momento dado, este artista de la roda decidió unirlas en un cortometraje. Esta forma distinta de realizar cines sin personajes le ha valido uno de los premios dotados con 4.000 euros del primer certamen de cortos de Castilla-La Mancha. No hay una narración de ficción al uso, de un personaje que tiene un conflicto y si se resuelve o no, o algo así. Ahí no vemos actores ni nada. Es una manera un poco más parecida a la escritura. Mañana recogerá el galardón en Toledo y el jueves partirá hacia Bucarest, en Rumanía, donde participa en la competición internacional del Festival Next. Cuatro postales para Marta ya es internacional y los galardones recogidos con este y otros trabajos le han permitido mejorar el equipo de grabación. Lleva cerca de 30 festivales por todo el mundo y no me lo esperaba, pero estoy muy contento. Puesto que no hago las películas con un equipo o con una producción industrial, pues sí que me ha permitido esos premios poder comprar una cámara nueva, adquirir más aparatos necesarios, no para hacer virtuosismo, pero sí para trabajar con comodidad. Hernán trabaja ahora en un largometraje que solo unos pocos han podido ver en el Centro Cultural del Matadero, en Toledo. El proceso de esta película se encuentra en su recta final y solo necesita unos retoques.